Que no, que no me han perdido el video de Timon... Básicamente ha pasado lo siguiente, estoy de vacaciones, vale, es agosto, no trabajo y quería darle caña a los directos. Pero pasa que precisamente por ser agosto están los Kiris aquí y hay mucha concentración masiva de gente dándole caña al internet y hay muchísimas interferencias en la red. Por lo tanto me petan el poder hacer directos y digo, ¿qué coño hago ahora cuando a mí lo que más me apeteciera hacer directos? Pues estoy jodido. Así que nada, me he acordado de que tenía el Digimon y como formateé y conseguí guardar el save, pues aquí estamos de donde lo dejamos. Antes de empezar os voy a enseñar mi nueva adquisición, que ya la habréis visto por Twitter, porque cuando se calienta pues brillan cositas y tal y está súper chulo. Y no tengo ningún problema yo con las tazas ni nada, ¿vale? Algunos se gastan el suelo del mes en droga, otros en videojuegos, pues yo me lo gasto en tazas, ¿vale? Lo más normal del mundo. Y dicho esto, vamos a continuar con Red Hot Birdramon. Seguramente algún día de estos intenta hacer directos de la misión secundaria. A lo mejor lo que hago es dejar unas cuantas... hacer unos cuantos vídeos de historia y que se vayan desbloqueando unas cuantas secundarias. Y luego me hago unas cuantas en directo porque si no igual una secundaria en un directo va a hacer en plan... vaya mierda. Pero en fin, cuando ya me vaya el internet un poco más estable porque de verdad es que he intentado hacer hace un rato un directo de Undertale y me he querido morir. Pero bueno, le vamos a dar caña ya, va el Red Hot Birdramon. Vamos a ver las partes. Yamato, estrategia, manual. Taichi, estrategia, manual. Y Sora que es obligatoria. Yamato y Taichi están los dos con DJ Evolución. Así que creo que lo que voy a hacer es cambiarlo. Porque, por ejemplo, Takeru está bajo de nivel y Jou... ahora tiene una secundaria Jou. Así que creo que voy a pillar al Take. TK. TK y Taichi. Y empezamos. A ver qué nos depara este capítulo. Bueno, básicamente es una rueda negra y una DJ Evolución más. Qué remolio. ¿Qué es ese sonido? Suena como un... ¿Qué coño es un gear? No pasa nada porque hoy vengo preparado con una pantalla secundaria en la que traducir lo que no entienda. Engranaje. Suena como un engranaje. Además, mira, que he puesto la pantalla y se me ve mejor y todo. Qué maravilla. No ha sido un platillo volador, ¿cierto? Sea lo que sea, no me da una buena impresión. No tengo una buena impresión sobre ello. Bueno, pensar sobre ello no nos llevará a ninguna parte. Deberíamos seguir esa rueda, o sea, ese platillo o lo que sea, engranaje. Antes de especular sobre ello, deberíamos mirar por pistas, de por si hay algunos humanos por aquí. Es hora. ¿Qué ocurre, pillamón? Estoy muy bien estando contigo, Sora. Quiero aprender muchas cosas sobre ti. Diciendo cosas como esa y... Y... De buena manera. Pillamón es un Digimon muy sociable. Sora, cojámonos de las manos. Creo que realmente no puedo tratar con un Digimon como ella. O sea, con esa actua... Actuación. Actividad. Lo que coño sea, coño. Lo que coño sea, coño. Yo también soy un maravitupendo. ¡A luchar! Pomo ha matado. Pomo ha matado. Pomo ha matado. Palmón... Que sigue. Yo lo que quiero es quitársela. Remove. Pomo ha matado. ¿Sabes? De buena, de tranquileo, de hijo de puteo. Agumón, gabumón. Quitar y quitar. Porque no tengo suficientes. Vale. Agumón se las dejo. Se las dejo. Ahora mismo tengo a Patamón. Que le vamos a poner un Gial. Y vamos a ponerle a Piyomón. Velocidad. Y SP. Que son lo que tengo. Y Takeru está ahí en la mierda ahora mismo. No sé si tengo objetos... Recover y cápsula. Sí. Ya está. Se ha fini. Me ha metido una paliza, pero bueno. Cosas de la vida. Y al carallo. Esta vez no me han matado. Y estoy subiendo bastantes nivelitos. Ya soy nivel 6 o por ahí. Aunque se está notando la dificultad. Se está notando los Digimon. Una dificultad curiosa. Yo creo que es por no haberme hecho la secundaria otra vez. ¿Tú aquí? Si te he matado. No. Me acaba de follar la vida. Me ha matado los Digimon. Lo estoy pasando mal. Lo estoy pasándome mal. No, en serio. En serio. En serio. En serio. En serio. Lo estoy pasando mal. Puedo cambiarlo, pero. No puedo utilizar las habilidades fuera de... Pues te vas a quedar sin vida. ¿Qué quiere que te diga? Me dan Slimey Balls cada vez que mato a los Memon. Me parece... Me parece... Oficadísimo. Un juego en 2D. Así de esta... Me cago en la... Y... Casi subo de nivel... ¡Ah! Y la defensa. Bien. Bien. Le voy a dar a Patamón porque está un poquito... Es que está muy en la mierda este bicho, tío. Patamón está muy en la mierda. Lo matan en nada. No puede... ¿Otra vez? Paso. No puedo creerme que sea por no haberme hecho la misión secundaria ya. Es que como sea así, no las hago en directo. Las hago grabando, ¿sabes? En plan rápido y que sea lo que sea. Es que vaya tela. O sea, es que me han frugido de una manera que yo creo que me voy a tener que matar a todos los Digimon que me vayan apareciendo. Porque si no, es que... ¡Muah! Mal. Mal, muy mal. Que me han frugido y mucho. Voy subiendo el nivel poco a poco, pero... Oye. Vamos, Cromon. Bueno, voy a intentarlo. Aunque me van a petar seguramente. ¡Para, tonto! ¡Pómalo, eso! ¡Ea! Vamos a ir para adelante, hombre. Esto tiene pinta de doler, ¿eh? Esto tiene pinta de hacer pupa. Esto tiene pinta de... De que me debería de hacer las misiones secundarias para subir el nivel. ¡Qué coño! Después de esta me hago la secundaria. Paso. Paso completamente de que me peten el grano de esta manera. O sea, es que de una misión a otra se ha notado... Yo no sé si era por los Digimon. Si será solo por eso. Pero es que se nota una barbaridad. Pero una barbaridad. Hola. Se la que tiene que haber cosas. También en combate yo es que soy muy inútil y ataco simplemente sin recuperarme. Ahora porque le he metido el Heal a la patamón. Pero que tengo objetos de recuperación, coño. Que los puedo utilizar. Que después siempre llegue... Me paso el juego y tengo un montón de objetos porque nunca los uso. Nunca uso los objetos de recuperación y toda esta mierda. Que si nunca... O sea, en el World... Mierda. Menos mal que no ha sido para tanto porque... Menuda follada. Jugó a Gamon ya. Bueno, el Cromon es el que cuesta. Como guarda. Vale. De este voy a pasar. Vamos a intentar hacernos la historia que me está costando. No sé yo si podré. Debería de cambiar. Ya que tengo a Garurumo. Puta. Sí que tiene pinta de que debería de cambiar a Garurumon. Me está costando demasiado. Y la única manera de matar bien a los Monocromones es de ir evolucionando a Grimón. Lo cual... Me está fastidiando un poco, digamos, mucho. Así que no sé si debería de cambiar. Mira que coño, sí. Vamos a cambiar. Pues yo no estoy aquí para pasarlo mal. Además es 7. Ha subido de nivelito, lio de la gran puta. Patamón. Tómalo es esto. Tiene que estar quitándolo todo. A este le vamos a poner la defensa. Pero elegí al... Pero elegí al... Piyomón. ¿Eso qué? SP y velocidad. Velocidad no me hace falta con Piyomón ahora mismo, la verdad. Vamos a ponérselo a... Gabumón. Que me resulta más sutil. Le he metido el Gía a Piyomón. Aunque luego de evoluciones, pero bueno. Ah, HP. Puedo... Vale. De ataque y de defensa. Vamos a hacer uno de ataque. Puedo hacer doble. De material, de material. Vale. Espérate, espérate. Espérate que voy a petar a los Digimon. Ya otro ataque no me cabe. Con Agumón. Lo voy a dejar así. Y ya me entreteneré luego haciendo cositas. Chachipiruli. A ver si no. Magma Petal. Chachipiruli. Guay. Objetos. Materiales. Chachipiruli. A lo mono. Seguimos andando y andando, pero no puedo ver nada. Hay esos postes de teléfonos que hemos estado viendo durante un buen tiempo. Quiero decir que, o sea, básicamente tienen que haber humanos en algún sitio de por aquí. Espera un minuto. Déjame usar mi telescopio de bolsillo. ¿Dónde en el mundo estamos? O sea, ¿dónde estamos? Ah, hay una villa. Hay una villa. Eso quiere decir que deben haber humanos. Si hay una villa, quiere decir que deben haber humanos. De acuerdo. Vayamos hacia esa villa. Ok, y Chachi y Chachi y todos juntos y por el poder del amor y la amistad andaremos 100 kilómetros en un segundo. Era una villa de Piocomons. Piocomons, todos los Piocomons son mis amigos. Preguntémosle si han visto algún otro humano por aquí. ¿Me vas a hacer hablar con todos? Ahora que lo pienso, que empiezo a pensar, vi algo bajando de la farada a la montaña hace poco. Vimos un engranaje negro hace poco. ¿Podría ese engranaje negro estar cerca? Realmente la traducción en español era rueda negra. ¿Cómo evolucionó Piocomons? Cuando conocí a Sora, desde que conocí a Sera, soy capaz de hacerlo. Soy capaz de evolucionar. Así que tú puedes evolucionar solo cuando conoces a un humano aquí. Puede ser debido a que tengo que proteger a Sora. ¿Protegerme? Eso es muy... ¿Realmente ella piensa eso? ¿Qué tipo de Digimon eres tú? ¿Yo? Es una criatura llamada Humano. ¿Un humano? ¿No un Digimon? Parece que por aquí no hay otros humanos. Que básicamente será una tienda dentro de un rato. Y me escriben ahora, tío. Un comentario en un vídeo. Me encanta. Los humanos son realmente grandes. Me gustaría dejarte descansar en mi casa. Pero tú no cabes. ¡Sora gorda! Tú hablas diferente, Piyomón. ¿Estás usando un dialecto humano? Madre mía, cuántos hay. ¿Sois los únicos en esta villa? Solo somos nosotros. Pero hay un Digimon llamado Meramón que vive por detrás de la montaña. Meramón. Detrás de la montaña. ¿Esa rueda negra realmente voló en esa dirección? Sí. En ese caso... Mi nariz está muy, muy seco. Mi garganta está muy, muy seca. ¿Vale? Vale, que hay aquí para beber agua que viene desde la montaña y está muy deliciosa. ¡Estamos salvados! Un pozo, básicamente. Bueno, está drenado. El agua se ha ido, pero... Ayer había agua. ¡Estoy ardiendo! ¿Qué es esa voz? Viene desde detrás de la montaña. Déjame utilizar mi telescopio de bolsillo. ¡Estoy ardiendo! ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! Básicamente está diciendo eso, literalmente. Estoy ardiendo. Meramón viene muy corriendo hacia aquí. Eso no es como realmente se suele comportar Meramón. Pero si baja hasta aquí, arderá toda la villa. Quemará toda la villa. Todo el mundo, sacamos de aquí rápido. ¿Pero dónde corremos? Hay un bote en el lago por aquí. Podemos excavar por ese lado. De acuerdo, todo el mundo, vámonos. Espera. Parece que algunos Piocomons se han perdido. Necesitamos ayudarlos a escapar. Gracias Sora, te ayudaré. ¿En serio me vas a hacer ahora? Takeru, jodias. Takeru, jodias. Takeru, jodias. Takeru, jodias. Vale. Vale. Vale, espero que os encanto. Takeru, jodias. Vale. Básicamente, Takeru, vete de la villa. No, yo quiero ayudar. A hablarle calmadamente. Takeru, necesitas excavar de la villa. Cuento contigo para mandar a los Piocomons fuera. Lo tengo. Esperaré fuera de la villa. Y el rango. Porque soy súper kawaii. Chulo. Sora, se... Vale, esto me lo salto. Vale, vamos rápido. Porque básicamente... Corred, fuera. Tengo miedo. Te ayudo. Tío puta. Se ha escondido y no puedo. Bla, bla, bla. Venga, venga, venga. Corre, corre, corre. Paum, paum, paum. Mimi. Sora, tenemos que salir de aquí rápido. Mimi, cálmate. ¿Esto no es? Es que... Calmadamente. Necesito... Tenemos un poco de tiempo antes que las llamas lleguen aquí. Así que, mantente calmada. Todo estará bien. Sí, sí, todo estará bien. Gracias, Sora. Venga, rango para arriba. Sora puta ama de los rangos. Venga. Que pesadilla de Pio Comón. Pa, pa, pa. Me ponen música to, 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 épica ahí. Y yo, mientras... Hablando con Pio Comón, ¿sabes? En plan, tío. No puede ser más patético. Que sí, que tienes miedo. Que venga, que fuera. Ya está. Ha sucedido todo. Debe haber algunos que todavía no han salido. Puta. ¿Cómo se esconde? Aquí ya. Venga, corre. Veramon, ¿cómo voy a dejar el comión? Vale, venga. Ya está. Ahora sí. Hemos evacuado la villa de Pio Comón. Por aquí. Pio Comón, me ha salvado. Nuestros amigos, ¿no? O que somos amigos, ¿no? Ayudando a un amigo en el último minuto. Ese idiota. Zora, ¿qué ocurre? Vuelve. ¿Qué va mal? ¡Oh, Dios mío! Un mal amón. ¡Pio Comón! Y evoluciona. Zora, ¿has venido aquí para... Para que puedas salvarme? Por supuesto, tú eres un importante amigo para mí. Gracias, Zora. Es... Es el momento de protegerte. ¡Pam, pam, pam! Venga. Tenemos que... Soportear a Pio Comón también. O sea, tenemos que ayudar. Y se vuelve más grande Meramon, haciéndole eso, nenes. Rar, rar. Hostia, que se vuelve más grande y todo, de verdad. Igual en la serie. Meramon está absorbiendo todos los ataques. No funciona nada en él. Estoy ardiendo, Bio Jomón. Zora, Zora está en peligro. Debido a eso... No puedo decaer. Y pao. Venga. Pao, guau, guau. ¡Coged más escenas de la serie, por favor! No hagáis nada nuevo en un juego. No os molestéis. Ok. Venga. Pichomón no me gusta. Sinceramente os lo digo. Me recuerda al Lord. Es asqueroso. ¡Pichomón ha evolucionado! He debido a la promesa de proteger tesoras. Gracias. Venga. Venga. Meteor Wing. Pues creo que Meteor Wing es en área. Sí, es en área. Y quita básicamente en área y es en plan... Hostias, que tiene vendetta. ¡Garurumón! Vámonos. Hostia, Force Fire quita un montonazo de PM. Menos mal que he cambiado los Digimon. Y me he puesto a los que tienen Digi-Evolución porque si no, ahora mismo estaría en la mierda. Lo que quita a Gumón. Venga, hombre. Vamos a utilizar otra cosita. A ver si quita más porque el otro truco era... Sí, esto quita ya más. Que era en área. El ataque ese de Meteor Wing era en área. Y el Fox Fire no sé si es en área. Tiene pinta de que no. Quita lo suyo. Yo no voy a quejar. Venga, que queda poco. Antes de que pase nada, voy a utilizar al Heal. Se cura 400, que no es tontería. Hostia puta. Vale. Venga, hombre. Ya muere. Ya muere. Bueno, muere. Le quito la rueda negra. No muere, le muere de verdad, de verdad, de malo malo. Caca, hombre. ¡Vectoria! Hemos ganado con el poder de las llamas de Bilyamón. Esto es una rueda negra. Esa rueda negra estaba en el cuerpo de Bilyamón. Ese es el por qué. ¿Por qué? ¿El por qué qué? ¡Gilipollas! ¿Por qué? ¡Te charas ahora, Bilyamón! Muchas gracias. Ha sido natural. Porque te amo, Sora. ¿Qué estaba yo? Bilyamón, has vuelto a ser normal. Una rueda negra cayó del cielo. Después de eso, no lo sé. ¿No recuerdas, Bilyamón? Bilyamón, por favor, continúa protegiendo la montaña. El Outlook Mountain es el detrás. Yo quería quedar detrás de la montaña, pero no es el nombre. No andas cojones. Como siempre lo has hecho. ¿Como siempre lo he hecho? Parece que a los Pyjomón realmente le gustas desde que te has recuperado de ser un mal Digimon. Así que eso es eso. Entonces volveré a la montaña de Outlook. Todo el mundo, los Pyjomón dicen que nos darán comida como agradecimiento. Y es, pues, alpiste. ¿Vale? Para que lo sepáis ya. Pero Bilyamón me ha salvado. Él ya realmente evolucionó debido a que yo estaba en peligro. Pau, pau, pau. Oh, ya tengo dos secundarias. ¿Ya puedo hacer dos secundarias en grabándolo? Porque en directo no me van a dejar. O a lo mejor lo hago en directo. ¿Qué cojones? Voy a intentar hacerlos en directo. Y si va bien, bien. Y si no, pues la toma por el culo. El siguiente en día de evolucionar es Tentomon en Cabustelimon. Así que nada. Chao. Chao.